Yo regreso con Karina Monroy hasta México, que tuvo la oportunidad de hablar con María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, sobre estas famosas fotos en bikini. Mi querida Kari, cuéntame el chismecito. Pues, ¿qué crees? Que nos confesó que ella no autorizó la publicación de estas imágenes. Además, nos reveló que estuvo al borde de la muerte y también nos dijo por qué. Haber interpretado a la chilindrina le trajo graves problemas de salud. Vamos a escuchar esa esclusiva. María Antonieta de las Nieves comenzó a personificar a la chilindrina hace 53 años. Debía esconder su busto con una faja, lo que le ocasionó problemas de salud. Sí tuve tumores, pero afortunadamente no fueron cáncer. Después me volvieron a salir otra vez tumores porque me seguí bajando. Y me tuvieron que hacer una biopsia porque creían que eran tumores otra vez y no. La segunda vez porque yo no quería el busto grande. Quise verme mejor y me lo operé. No me quedó bien. Entonces me pusieron una prótesis. Tampoco me quedó bien. Me lo sacaron y me pusieron dos. O sea que ha sido un abrir y sacar y poner. Estoy bien, estoy a gusto con mi cuerpo. Bendito sea Dios. Ya me vieron ustedes. La actriz de 70 años se refiere a su fotografía en bikini que se hizo viral. Pero ella nunca autorizó su publicación. Esta foto me la tomó mi cuñada, que es una anciana. Pero lo que menos yo iba a pensar era ponerla en mis redes. Y cuando me voy dando cuenta, mis hijos, mi hijo sobre todo, puso el grito en el cielo. Mamá, ¿cómo andas publicando esas cosas? Y dije, te lo juro, Gabriel, que yo no fui. Y cuál va siendo mi sorpresa, que se hace un mundial la foto y todo el mundo lo comenta. Pues muchas gracias. Toni estuvo casada a 49 años con el destacado locutor Gabriel Fernández Carrasco. Mi marido murió hace casi dos años. Ya va a ser dos años. Cuando yo reaccioné, ya llevaba más de 10 meses de haber muerto. Y yo dije, ¿qué me pasó? No supe. Y cuando me vi en un espejo, dije, ¿ese cadáver que está en el espejo, quién es? Porque me vi cadavérica. Y dije, pues, ¿soy yo? Estuve 10 meses. Pues, ida. Puedo decir que no coma viviendo. Porque sí, sí vivía, sí me bañaban, sí me llevaban al baño. Sí me decían, levántate, come, duerme. Y yo me decía, pero no me di cuenta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya pasó. Ya pasó. Muchísimas gracias por habernos revelado todos estos secretos. Y yo le dije, ¿qué tal? Bueno, gracias. Que alguien de repente sube una foto que tú no querías que se subiera. Digo, no precisamente en bikini a los 70 años. Pero bueno, se ve muy bien y todos le aplaudimos. Que se ve bastante, bastante guapa. ¿No? Gracias, Kari. Así es. Lindo día. Igualmente y un beso para nuestra chilindrina que está en nuestros corazones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.